El día que me vaya de esta vida Por Dios que no voy a llevarme nada La tierra cubrirá mi sepultura Y el llanto de mi madre ha de mojarla A ella solamente yo quisiera Dejarle con un beso el alma entera Y aquella que jugó con mi cariño Que nunca más mis ojos puedan verla Me voy, me voy, me voy Voy a emprender el viaje sin regreso Me voy, me voy, me voy Cargado de dolores de mi cuerpo Las flores que me lleven a mi tumba Que guarden el sabor de mi derrota Y ahí donde mi cruz esté clavada No escape del recuerdo ni una sombra Me voy, me voy, me voy Voy a emprender el viaje sin regreso Me voy, me voy, me voy Cargado de dolores de mi cuerpo No ζ nuts looo de mi cuerpo Teo duro el día que efectúe la circle Fin de vapor Y aquí estoy con un beso el alma entera Gracias por ver el video.